Ya llegó lo que faltaba para formar el bembé Ya llegó la negra guana con su mulanita inés Ya se escuchan las trompetas en tomar una canción Y la suave tumbadora viene repicando ahora Ese ritmo, dulce ritmo del guaguanco Viene, repica los cueros que me muero por bailar Viene, repica los cueros que me muero por bailar Viene, repica el cuero mulato que este ritmo es pa' gozar Viene, repica los cueros que me muero por bailar Ya llegó el nuevo sonido para formar el bembé Viene, repica los cueros que me muero por bailar Ya viene la negra guana con su mulanita inés Viene, repica los cueros que me muero por bailar Viene, repica los cueros que me muero por bailar Viene, repica los cueros que me muero por bailar Viene, repica los cueros que me muero por bailar Viene, repica los cueros que me muero por bailar Viene, repica los cueros que me muero por bailar Repica el cuero mulando, mi ritmo que bueno va Viene, repica los cueros que me muero por bailar Ya llegó lo que faltaba para formar el bebé Viene, repica los cueros que me muero por bailar Ya se escuchan las trompetas, es donar una canción Viene, repica los cueros que me muero por bailar